Cristo, 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 Cristo Alza la mano, alza la mano si tu alabas a Cristo Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tu exalta a Cristo Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tu adoras a Cristo Cristo, 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 Cristo Este raca baby que te viene a cantar Directamente desde Honduras y Panamá Para toda esa gente que le viene a exaltar Que le viene a adorar y le viene a avanzar a Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Cristo Oye hermano, oye hermano Y es que te consiga el pecho de las redores y me cantan a mi Cristo Y eso dice Aquí en el acto alaban a Cristo Allá en la Kennedy exalta a Cristo En la Santa Fe adora a Cristo El carrizal exalta a mi Cristo Allá en los Robles exalta a Cristo En la San Miguel exalta a mi Cristo En la Centroamérica alaba a Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Y es que aquí en el mundo entero todo el mundo le está cantando a mi Cristo Y eso dice así De otro lado Y el cuarto rico alaba a Cristo Allá en la Yusa exalta a Cristo El Salvador Bucasa pa' mi Cristo En Costa Rica alaba a Cristo En Guatemala adora a Cristo En Nicaragua exalta a Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Oye hermano, oye hermano Sabe quien me tiene a mi enrañado Cristo, Cristo Cristo, sabe quien me tiene a mi perdonado, Cristo, Cristo, sabe quien me tiene a mi justificado, Cristo, Cristo, sabe quien me tiene a mi regenerado, Cristo, Cristo. Alza la mano, 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 alza la Esa gente que le viene a exaltar Que le viene a morar Y le viene a avanzar Y con mi Cristo Para arriba Para arriba Para arriba Y ese llamo para abajo Para abajo Para abajo Y con mi Cristo para arriba Para arriba Para arriba Y el enemigo para abajo Para abajo Para abajo Y con mi Cristo para arriba Para arriba, para arriba Y el vehículo para abajo Para abajo, para abajo Este es el tema de la opinión de Cristóbal La producción de Cristóbal Y el diseñador David de la Vida Adiós